15 medallas fueron obtenidas por deportistas peruanos durante los Juegos para Panamericanos Lima 2019, cuya ceremonia de clausura se realizó el primer domingo de septiembre. Con un récord de asistencia, los Juegos para Panamericanos Lima 2019 finalizaron el pasado domingo de manera exitosa en nuestra capital. La ceremonia de clausura se realizó en el Estadio Atlético de la Videna, con un espectáculo musical a cargo de Laguna Pae, Guida Lion, Evayón y los hermanos Yaipen que pusieron a bailar a todos, cerrando con una exhibición de fuegos artificiales que deslumbraron el cielo limeño. Por otro lado, el team peruano también hizo historia al obtener 15 medallas. Se sumó 7 de bronce con Fred Villalobos en judo, Efraín Sotacuro en el paraatletismo, Héctor Salva en el para badminton, Rodrigo Santillán en la para natación, Dulia Felices también en para natación, Noemí Vázquez en el powerlift, William Fernández en el para taekwondo. Además, se sumaron 3 de plata con Jorge Arcella en el para tiro, Carlos Felipa en el para atletismo y Luis Sandoval también en el para atletismo. Finalmente, 5 medallas de oro con Pedro Pablo Vinatea en para badminton, Pilar Jauregui también en para badminton, Israel Hilario en el para ciclismo, Angélica Espinosa en el para taekwondo, ubicando al equipo peruano en el décimo lugar del medallero general, y superando su mejor participación en Ciudad de México 1999, donde logró 11 preseas. Sin duda, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 han dejado una huella imborrable en la memoria y corazones de todos los peruanos. ¡Gracias!